Ya que nos vamos a la final de la categoría olímpica, los chicos vamos a conocerlos un poco más de cerca. Estos chicos que han entrado hoy a la final a 100 mataron, cuarta prueba de la LBR. Tenemos con el dorsal número 22 de subactivo BMX, Javier Portillo. Ahí vamos a Javier Portillo que viene a poner las cosas difíciles a cada uno de ellos. Vamos con el siguiente del BMX San Vicente, aplausos para Kevin Sánchez. Otro de los grandes del club BMX Pirineos, aplausos para Rubén Tejo. Desde Badajoz tenemos al grande de Rafa Álvarez. Desde San Juan tenemos a Diego Pascual del Poder. Ayer se llevó la victoria aquí, ayer por la tarde salió vencedor de aquí de Mataró. Vamos a ver cómo sale hoy, también le deseamos mucha suerte. Con el dorsal número 27 del club Los Pinos, Alejandro Alcojón. Y con el dorsal número 647, su hermano, Gustavo Alcojón. Bueno, pues ahí los tenemos. Gustavo ahí retándolos. Ese señal los conocemos ahí, aplauso para ellos. Y nos vamos a la acción final. Cuarta prueba LBR 2014.